La bienvenida al economista Diego Borja Cornejo, binomio presidencial de la Revolución Ciudadana. Economista, buen día. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Un agradecimiento a ustedes por la entrevista. Un agradecimiento a usted también, economista Borja. Cuéntenos, ¿no? Ahora, para intentar ganar la presidencia, el correísmo opta por usted como candidato a la vicepresidencia. Cuéntenle a la audiencia, ¿quién es Diego Borja? Lo escuchamos. Yo soy un economista de 60 años, quiteño, padre de seis hijos, con estudios de posgrado en Europa. Ahora mismo estoy haciendo una maestría en inteligencia artificial, hay que estar acorde con los tiempos. Y he tenido una amplia trayectoria en el servicio público y también en el sector privado. He hecho empresa en el Ecuador y sé lo difícil que es, más en estas circunstancias. Y mi voluntad es contribuir a que el Ecuador pueda salir de este momento tan oscuro que está viviendo. Ahora, economista, en todo caso, usted se fue, quizás podemos decir, peleados del extinto movimiento Alianza País. Ahora regresa como compañero de Luisa González. ¿Qué ha cambiado desde hace poco más de 10 años, cuando usted mencionaba, ¿no? En las calles del país, fuera, corría afuera, o también diciendo, pues, que le dieron la apuñalada por la espalda. ¿Cómo sucedió eso y cómo ha cambiado ahora toda esta situación? Bueno, ha cambiado mucho el país, lamentablemente, ¿no? Esas discrepancias que yo las expresé de manera frontal y directa, en su momento, eran discrepancias de orden político. En algún caso fueron debido a que yo no estaba de acuerdo con el planteamiento de regresión indefinida. Y en el otro caso fue porque un dirigente de Alianza País, en su momento, que luego además salió de Alianza País, Mander Falconi, había señalado una serie de afirmaciones que nunca las pudo probar. Entonces, cuando uno ve en perspectiva esas diferencias de corte político frente a lo que está viviendo hoy el Ecuador, son diferencias menores. En su momento fueron, por supuesto, importantes, pero viendo en perspectiva lo que hoy sucede, secuestros, asesinatos, vacunas, extorsiones, no hay un país sin luz, una ciudad que se incendie, etcétera, obviamente son circunstancias que son menores frente a una realidad abrumadora, a una realidad que se ha convertido en una carga para la vida de los ecuatorianos en todos los sentidos. Las familias ecuatorianas están agobiadas y a eso hay que dar solución. Diego, sí, y por supuesto vamos a hablar de cada uno de estos temas, de cada uno de estos planes de trabajo para la presidencia de Luisa González y usted como binomio, Diego Borja. Pero también para terminar de aclarar esta situación sobre todo a los ecuatorianos, usted dice que en términos personales nunca se rompió esa relación con el líder del correísmo, estamos hablando del economista Rafael Correa, y que nada de la crítica fue menor, pero hace ruido cuando se recuerda en los archivos y usted mencionaba que la propuesta política de Rafael Correa es de intolerancia, de concentración de poder, de manejo alegre de las cuentas públicas, entonces una parte de los ecuatorianos no entiende ahora cómo usted es binomio de este movimiento político. Claro, hace ruido porque no estamos acostumbrados en el Ecuador a tener debate democrático, a tener discrepancias, a tener diferencias, a ventilar públicamente las diferencias, por eso hace ruido, porque en una democracia las cosas deben decirse de manera frontal, y las cosas cuando se dicen de manera frontal no deberían ser llevadas nunca al plano personal, porque son diferencias políticas, son diferencias de criterio, entonces hace ruido por eso, en una democracia sólida, en una democracia institucionalizada, la discrepancia es parte de ella, por eso el Ecuador no está acostumbrado a eso, y lo ven como algo inusual, lo ven como traición, yo creo que más bien en el Ecuador debemos volver a acostumbrarnos a tener pactos, acuerdos, alianzas por encima de la mesa, no por debajo, y cuando las cosas se tienen que decir de frente, se las debe decir de frente, y si son cosas nuevas que hay que decirlas, hay que decirlas. Estimado Diego, así como lo dijo entonces en su momento Ricardo Patiño, también un cuerpo activo del correísmo, decía en una publicación de X, antes Twitter, hemos retirado a Diego Borja del gobierno, su manejo irregular en entrega de firmas para inscripción al CNE, nos obliga a tomar esta decisión, se va a encontrar quizás en el equipo de trabajo ahora en este gobierno también con Ricardo Patiño. Ya nos hemos encontrado, ya nos hemos encontrado porque estas diferencias además ya fueron superadas, mire, ahora las vuelven a sacar con muy buena intención, y claro, está bien, y hay que explicar a la ciudadanía, pero este desacuerdo, esta rencilla, este debate que tuvimos fuerte, muy fuerte, con Ricardo tuvimos encuentros públicos de contrapunto, y son públicos, están en las redes, duros, ¿no? Pero ya le vuelvo a repetir, frente a la circunstancia que vive el Ecuador, esos debates, esas discordias del pasado, resultan realmente, realmente menores, frente a un país que se literalmente desangra, porque aquí ya no se mide el tema en cuestiones numéricas, aquí se mide el tema en sangre humana, en hogares, que están de luto todos los días, mire lo que acaba de suceder en Machala, con esa tremenda explosión. Lamentable todo esto, y lo vamos a hablar ahora con temas de seguridad también, economista Borja. Oiga, cerrando este tema de aclaraciones, no sé cómo y cuánto lo habrá también dialogado con Lenín Moreno, usted, y repasando también publicaciones suyas, mencionaba en el 2017, que Alianza País no puede llamar un espíritu de cuerpo en temas Glass, Lenín Moreno representa a la decencia, dentro y fuera de Alianza País, y decía que la pelea entre Lenín Moreno y Jorge Glass no es por algo que se pueda reconciliar, es transparencia de Moreno versus complicidad de Glass. Entonces, explíquenos, economista Borja, ¿no? ¿Cuánto y cómo también ha cambiado su discurso a día de hoy? Completamente. Imagínese usted lo que Lenín Moreno hizo en Quito, en octubre del 2019. Entonces, una persona que se presentó como la renovación, como la decencia, como la democracia, como la tolerancia, resultó ser un brutal represor del movimiento social. 11 muertos, 1.300 heridos, 1.300 detenidos, eso nunca ha habido en la democracia ecuatoriana. Entonces, la realidad cae por su propio peso. Una persona que en un momento determinado se presentó como un cordero, resultó que era un lobo. Eso lo sabe el país entero. Entonces, obviamente, aquellos que pensamos de un momento, y de una manera, yo le digo ahora, asumiendo la responsabilidad con equivocación, porque un político no puede ser engañado, tiene que estar atento a las circunstancias. Aquellas personas que pensamos, ingenuamente y torpemente, que era una persona que venía con decencia, resultó ser un brutal represor, que le llevó a la economía, además, y al país y a la sociedad, a un descalabro. Entonces, ahora está claro, Diego, para que también lo tengamos claro a los ecuatorianos, en caso de victoria del movimiento Revolución Ciudadana, y usted también lo ha mencionado en entrevistas anteriores, el expresidente Rafael Correa tendrá relevancia en ese eventual gobierno de la RC, y con absolutamente la disposición, la personalidad y la fuerza para gobernar de Correa. Usted lo ha dicho. Bueno, por supuesto, o sea, sería tapar el sol con un dedo, pensar, ah, no, hay que esconder a Correa, muy por el contrario, Correa es un líder de talla internacional, es una persona que tiene peso en la economía, mire, un gran estratega ecuatoriano, que además se convierte en asesor de países de la región entera, señala que Correa determina el 65% del discurso político en el país, ¿no? Esos líderes no aparecen con mucha frecuencia. Digo, pero asesor de países como Venezuela o Cuba, ¿cuál es la situación? no, no, un líder, un estratega, un estratega que asesora a países vecinos, un estratega ecuatoriano, no le voy a decir su nombre, dice que el presidente Correa tiene influencia en el 65% del discurso político ecuatoriano, entonces mire usted el peso que tiene ese líder político, ¿cómo pretenderíamos decir, no, Correa no va a tener ninguna presencia en un gobierno? No, pues, ahora, el tiempo del presidente Correa es otra cosa, él en este momento está dedicado a la academia, está dedicado a otras cosas, pero es una persona que tiene una presencia muy importante en el país, y no solo en el correísmo, mire cómo es la obsesión de muchos periodistas, todo el tiempo, le están citando a Correa y Correa y Correa y Correa y Correa, es un peso enorme el que tiene en la realidad, en el correísmo y fuera del correísmo, y yo le diría que más fuera del correísmo. Dentro del correísmo que estamos hablando, estimado Diego Borja, ¿cuál es el papel que cumpliría también Jorge Glass, o cuál es su concepto respecto a lo que le acontece a Carlos Pollitt en Estados Unidos? Vamos con Jorge Glass, Jorge Glass es un secuestrado del gobierno de Novoa, él fue tomado bajo secuestro de una embajada asaltada por el gobierno de Novoa, a una persona que tenía asilo político, si no estaban de acuerdo con eso, hay instancias internacionales donde podían quejarse, pero lo que se hizo viola el derecho internacional y viola el derecho penal ecuatoriano, eso se llama asalto, y eso se llama secuestro, esa es mi opinión concreta sobre lo que le está sucediendo a Jorge Glass. Muy bien, ahora pasemos a un tema coyuntural, y que lamentablemente apunta para largo, la crisis eléctrica en nuestro país, Diego, el nivel de agua de Mazar incluso ha tenido ya una caída acelerada, y a ese ritmo puede incluso dañar turbinas, según el Senace, cuando la cota se ubica en 2.110 metros, se puede perder una de las dos unidades de generación de energía eléctrica, por los sedimentos que arrastra, está claro que es tema ambiental, pero también algunas negligencias, ¿cómo y cuánto va a cambiar esto en su gobierno? Bueno, miren, en primer lugar hay que decir que aquí hay un problema muy muy grande, porque tanto Mazar como Coca-Cola están produciendo al mínimo, al mínimo, y en la mañana, en el informe mañanero, se decía que Coca-Cola está ya en los 300 megawatts, cuando debería estar normalmente por sobre los mil, en condiciones normales, en condiciones óptimas, en los 1500, o sea, tenemos una disminución de más de mil megawatts en la producción de Coca-Cola, y en Mazar la misma historia, ¿cuál es el problema? Que no hemos mejorado en los últimos años, la capacidad de generación, no hidroeléctrica, sino termoeléctrica, fotovoltaica, eólica, eso no se ha hecho, y eso es un incumplimiento del plan maestro de electricidad en los últimos 7 años, cuando uno analiza, por ejemplo, el informe de Contraloría, sobre el informe de generación eléctrica, usted ve que no se ha aumentado ni un megawatt, en los últimos 7 años, y cada año, cada año el consumo aumenta en 300 megawatts, o sea, estamos con un déficit más allá del estiaje, enorme, por una negligencia enorme en el cumplimiento del plan eléctrico, ahora, si nosotros merecemos el voto de los ecuatorianos, hay medidas para el cortísimo plazo, para el corto plazo y para el mediano plazo, en el cortísimo plazo hay que permitir que la gente pueda comer, un salón de belleza, una heladería, una pescadería, una carnicería, una vulcanizadora que no tiene electricidad, ese día las personas de a cargo no comen, entonces eso es lo primero, que hemos planteado, por ejemplo, un plan de crédito público, con condiciones favorables, para que la gente pueda adquirir un generador, de mil, de mil quinientos megas, y pueda operar en lo inmediato, en lo más inmediato, en el corto plazo, digamos, mejorar la capacidad de generación termoeléctrica, de hoy día, de plantas eléctricas, que están disminuidas, por falta de inversión, y de inversión pequeña, puedo hablar de Esmeraldas, de Quevedo, y eso le puede ayudar, y le podría nombrar unas diez medidas más, en lo inmediato. Diego, lo que está claro también, es que la crisis energética, también responde a años, de corrupción institucionalizada, ¿no? El gobierno de Daniel Novoa, ¿y qué considera usted respecto a esto? ¿no? Ha reconocido que el sector energético, es el que históricamente, ha estado más relacionado, con casos de corrupción, a lo largo de décadas. Bueno, a lo largo de estos últimos meses, analicemos, ¿no? Quedaron nueve proyectos, en el gobierno de Guillermo Lazo, ahí estaban listos, ¿no? Proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, y el gobierno de Nuevo Andaluz, no ha hecho absolutamente nada. Eso es una enorme corrupción, porque como no hizo nada con eso, entonces ahora contratan una barcaza, que ni siquiera está entregando la energía, a la que se comprometió, y con contratos de compra spot de energía, extremadamente caros. Eso es corrupción. Entonces son muy buenos, para ver la corrupción, en el ojo ajeno, y no en el propio. Empecemos por casa. ¿Qué está pasando ahora? Le acusaron a la ministra a robo, de traición a la patria, dijeron que se han abierto las esclusas de las represas. Eso es corrupción, mentirle al país. Y habla ahora de la corrupción de los últimos años. Mónica Palencia también está casi en ese mismo estado, economista Borja. Cuéntenos ahora, en el área económica, ¿no? Sabemos que el Fondo Monetario Internacional mejora la proyección de crecimiento de nuestro país, para este último trimestre del 2024, y también de cara al 2025. El FMI prevé que nuestra economía crecerá a 0,3%, pero de aquí en más también, ¿cómo se prepara eso en su gobierno? No, no, no. El FMI no mejora la previsión, empeora la previsión. Bueno, son los últimos datos de las reuniones que se han mantenido con el FMI en los últimos días, ese economista. 0% dice el Fondo Monetario. O sea, eso se llama estancamiento. Eso no es mejorar. 0%. Y para el próximo año, 0.3%, cuando inicialmente dijo 0.8%. Sea 0.8, sea 0.3, es estancamiento. Eso no es mejorar. Y el Banco Central del Ecuador dice decrecimiento del menos, del 2.2%, menos 2.2% antes de los apagones. Con apagones, probablemente el decrecimiento va a ser del menos 3 o 3.5%. Eso no es mejorar. Eso es un descalabro de la economía ecuatoriana. Caída de la inversión, caída del consumo, caída del consumo público, caída de las exportaciones. Todos los indicadores macroeconómicos en caída, aumento del déficit fiscal, ¿dónde está la mejora? Es un discurso absolutamente falso que levantan algunos miembros del gobierno en contradicción con las propias cifras del Banco Central. Correcto. Ahora, según datos dados este mismo martes en Washington, el Fondo Monetario Internacional Economista Borja, en su último informe, perspectivas económicas mundiales se difunden estas nuevas proyecciones para el Producto Interno Bruto de las naciones, entre ellas la de nuestro país, ¿no? Y en este informe, el multilateral mejora levemente la perspectiva del Ecuador frente a la que había difundido en abril. A eso me refiero. Ahora, las alternativas... ¿Cuánto la mejora? El organismo proyectaba que el PIB del país crecería a solo un 0.1%, pero ahora menciona que sería 0.3%. Leve mejora, en todo caso, economista. Eso se llama estancamiento. 0.3%. No está hablando de 3%, ojo, cuidado se equivoca, 0.3%. Eso es estancamiento. Eso no es mejora. Es como que usted me diga, se estaba desangrando por dos venas, ahora solo por una vena. No, pues. es un estancamiento de la economía. Por eso usted tiene migración, desempleo, pobreza. ¿Y ahora cómo va a dar ese giro, entonces, en el gobierno de Luisa González y Diego Borja? una inversión pública. Una inversión pública. La inversión pública ha caído del 14.5%, perdón, del 15.7% en el 2014, 15.7% al 1.8% en el 2023. Es una caída de más de 14 puntos. No se puede mejorar la economía de un país con una contracción tan enorme de la inversión. En una empresa, contraria a usted una inversión y va a ver como la quiebra. Lo mismo sucede con el Ecuador. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar la capacidad de la inversión pública. Ahora dicen, no hay plata para eso. Claro que la hay. Lo que pasa es que no tienen un orden de prioridades para poner el dinero donde debe ponerse que es donde empieza a moverse la rueda de la economía. Y eso hay que hacerlo el primer momento en el cual se llegue al gobierno. Recuperar la capacidad de la inversión pública. Economista, ¿y ahora cómo se va a afrontar también esta crisis que en espacios, por ejemplo, en el empleo, la salud pública, la seguridad social, la educación, la desnutrición infantil o también la justicia en nuestro país son espacios que ahora mismo urgen en Ecuador? Orden de prioridades. Mire, tenemos, según los datos de las personas que están en el ámbito, mil defunciones cada mes por falta de servicios de diálisis. Cuando deberían haber normalmente 25 defunciones. Hay mil multiplicado por 20. Entonces, si no hay un orden de prioridades y no se pone a la vida humana por delante, va a suceder lo que estamos viviendo. El orden de prioridades es atacarlo primero. Si se nos están muriendo mil personas por falta de servicios de diálisis, resuelvan eso, señores. Son 160 millones de dólares que les debe el Ministerio de Salud a las dializadoras. Resuelvan eso porque la gente se muere. Entonces, si usted tiene un orden de prioridades, la salud más importante, más urgente, más de emergencia, la seguridad, la crisis eléctrica, entonces usted puede asignar, como en una familia, adecuadamente los recursos. Economista, antes de cerrar esta entrevista también, menciónenos cuál es la posición de la revolución ciudadana respecto a la política exterior. Sabemos cómo está la geopolítica ahora mismo, cómo lo va a manejar también la revolución ciudadana, de quién más. Bueno, el Ecuador históricamente ha sido un país que se ha definido como un país de paz, favorable a los procesos de paz, no se ha comprometido nunca con países beligerantes, sino más bien ha sido factor de paz. Hemos tenido a personas importantísimas a nivel internacional, les recuerdo uno, Diego Cordobés, que fue canciller del gobierno del presidente Rodrigo Borja, fue uno de los actores principales en el logro de la paz en un momento tan conflictivo como la guerra entre Rusia y Afganistán. Un ecuatoriano, esa es la definición del Ecuador, históricamente, país de paz, respeta la autodeterminación de los pueblos, la autonomía, es favorable al respeto a la autonomía como los países deciden gobernarse, no es favorable a la injerencia, y que hemos visto en el último gobierno, todo lo contrario, quisieron meternos en un problema en la guerra de Ucrania con Rusia, eso es absolutamente intolerable para un país que requiere estar en paz con todos los países del mundo, la política internacional favorable a la que nosotros representamos es esa, país de paz, autonomía. ¿Y cómo va a ser la política internacional con países como Cuba, Nicaragua o Venezuela? ¿Existe democracia en estos países economista? De la misma manera que lo hace con Ucrania, con Rusia, con China y con la India, respeto a la autodeterminación de los pueblos. ¿Hay democracia en estos países economista? Yo le puedo dar un juicio personal, los países deciden de la manera en la que se gobierna, y uno tiene que ser respetuoso así a uno no le guste. Así como nosotros decimos respeto para nuestro país, seguramente los países quieren que nosotros lo respetemos, y eso hay que hacer. ¿Y la política exterior será cercana a Estados Unidos o una opción más relacionada con China o Rusia economista? Una política cercana a todos los países del mundo. Mira, ponemos en perspectiva, Estados Unidos es el principal socio comercial de los ecuatorianos. Es un país que tiene una cercanía cultural con los ecuatorianos. Es un país que ha estado muy presente en nuestra idiosincrasia. ¿Cómo vamos a tener lejanía con un país como los Estados Unidos? Pero igualmente como se plantea cercanía con los Estados Unidos, se plantea relaciones internacionales con todos los países del mundo. Hoy mismo, hoy mismo, en estos días, se está llevando a cabo una importantísima reunión en Rusia, la reunión de los BRICS, que son estas economías emergentes que están mostrando una potencia económica de la cual hay que estar cerca. Un país tan pequeño como el Ecuador no puede discriminar y decir de estos sí y de estos no. Tiene que ser un país realmente abierto a las enormes posibilidades que presenta el mercado mundial. Oiga, economista, los binomios presidenciales van a tener protección policial en Ecuador, ¿no? Van a conformar cápsulas de seguridad y ayer nos decía el candidato Juan Iván Cueva que incluso ha sido amenazado de muerte dos veces. ¿Cuál es la situación suya y también cómo preocupa esto en los binomios? Mire, esa es realmente una preocupación gigante porque estamos viviendo una época muy violenta. Mire lo que pasó hace pocos días con el hijo del candidato presidencial Jimmy Jairal. Eso es realmente no solo lamentable sino es deplorable desde todo punto de vista que continúe estos hechos de violencia. El Ecuador ya vivió algo terrible que fue el asesinato del candidato presidencial Villavicencio en las elecciones pasadas. Entonces estamos viviendo un enorme riesgo efectivamente la policía ha planteado protección hay mucha desconfianza vimos lo que le sucedió a Villavicencio a vista y paciencia del resguardo policial estamos evaluando todas las posibilidades la protección policial la protección militar la protección de seguridad privada porque no es este momento un escenario fácil al que nos enfrentamos los candidatos. Bien, en todo caso no ha sido amenazado usted economista. No, ventajosamente no hay una amenaza general a la participación de todos y ahí vale la pena también señalar la gente que ha decidido participar y que no está en el gobierno es gente valiente que tiene un deseo de servirle al país y ahí reconozco a todos los candidatos y candidatas. Bien, economista muchas gracias por la entrevista da la invitación a una próxima ocasión. a ustedes muchas gracias. Hemos estado con el economista Diego Borja Cornejo binomio presidencial de la revolución ciudadana hablándonos de las propuestas de gobierno.